Para ello ha encargado la realización de esta obra al reconocido escultor Salvador Amaya, quien en los últimos años se ha convertido en el principal referente nacional en la escultura histórica militar. Así, a su técnica y calidad artística, el artista sumará un riguroso trabajo previo de documentación sobre el personaje y la uniformidad, para lo que contará con el asesoramiento de expertos y reconocidos historiadores, así como del Instituto de Historia y Cultura Militar. La escultura se situará en la parte alta al sureste del recinto y con más de dos metros de altura, estará realizada en bronce para soportar las inclemencias del tiempo en la zona. El Marqués de Berbún es un personaje histórico de especial importancia para la historia de la Isla Verde y de la propia ciudad de Algeciras. Creador del Cuerpo de Ingenieros Militares en 1711, visitó el municipio y su isla en 1721 y 1726 y diseñó el primer urbanismo de la nueva ciudad sobre las ruinas medievales, además de fijarse en la Isla Verde para su defensa. Con su recuerdo, la autoridad portuaria mostrará a los visitantes la importancia que tuvo este enclave en el primer tercio del siglo XVIII, vinculado al renacer de la ciudad de Algeciras tras la pérdida de Gibraltar. El proyecto de musealización previsto en este enclave forma parte de la tercera y última de las fases en que se han dividido las obras de recuperación y puesta en valor del fuerte. La institución portuaria ultima la redacción del proyecto de ejecución de esta última fase. Esta iniciativa se engloba en el plan de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras, que permitirá a los futuros visitantes, una vez abra al público el monumento, conocer de una forma didáctica tanto la fortificación como los restos históricos encontrados.